Estoy muy angustiada, pero me asusté más que todo por mi marido porque no me dejaban salir de acá, porque entre dos lo tenían a él agarrado, le tapaban la boca, así que no podía salir porque me decían quédate quieta y me ataron con un vestido a mí las manos y me tapaban la boca, pero tenía un revólver que me ponía al costado. ¿Su marido no estaba en la misma habitación que usted? No, no, él está ahí porque como él está operado en la cadera, entonces está ahí quietito. Y él, yo sentía que lo agarraban y yo decía, voy ahí a verlo. No, 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 dice, vos te quedás aquí, vos te quedás aquí, me decía. Le digo, por favor, le digo, no nos hagan nada, si no tenemos plata. Le digo, no tenemos un peso. Le digo, no, no, por favor. Mira, a veces le digo, hasta mis hijas me ayudan. Le digo, ¿qué pretendes vos? Le digo, mira, pensá en tu mamá. Todavía yo le dije, bueno, ¿por qué no te lleva esta sábana? Le digo, dice, no tengo mamá. Bueno. ¿Qué se llevaron, Inglá? Se llevaron dinero de él. Todo el sueldito ahora para comer es lo que teníamos y teníamos que pagar impuestos, no tenemos nada ahora. ¿La jubilación? Sí, la jubilación, se lo llevaron. ¿Cómo hizo usted para poder salir, para poder llamar a sus hijas, para buscar ayuda? Mira, yo no sé, te sabré decir qué segundo, cuando que se fueron, no sé. No, 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 te puedo decir porque cuando ya sentí silencio, yo lo primero que hice me fui a verlo a él. Entonces, me fui caminando para allá y ellos no se dieron cuenta porque me llevaron el teléfono de acá, el alámbrico. Entonces, yo tenía el otro teléfono y de ahí, no sé qué Dios me iluminó de marcar para llamar a mi hija. Llamaba a una, no, 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 no coordinaba el número. Después la llamé a la otra hija y con ella le dije, mira, entraron acá a la casa, vení urgente. Después llamé a mi yerno, a mi otra hija. Entonces, ella me atendió mi yerno, le digo, venite ya, le digo, porque entraron a la casa. Bueno, en un segundo estuvieron mis tres hijas acá, pero ya todo esto era un desastre. No ve que la verja como está abierta, por la ventana ni ruido se sintió, nada, nada. ¿Estaban a cara descubierta ellos? Uno estaba tapado, uno, lo otro no, lo otro no. El que me tenía a mí no, no estaba destapado, era medio gordito, pero él el que me sostenía acá y me decía, no te va a pasar nada, quédate quieta, vos quédate quieta y dame la plata. Si yo no tengo un peso, ¿de dónde querés que saque? Pero mirá cómo me revolvieron todo la cama, el colchón, me destaparon todo, me tiraron todo acá. ¿Qué le robaron además del dinero, Nila? Llevando dos anillos de oro de ahí, pero ya sacaron todo del cajón. Esto era un desastre, todo como estaba. No, 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 increíble. Los celulares también. Los celulares también se llevaron. Y recién me doy cuenta que me han llevado el teléfono, el alámbrico, mirá. Ahí veo que está desenchufado y que no lo tengo. Pero como yo me fui para adelante, entonces yo llamé del otro teléfono. Así que del fijo y ahí llamé a mis hijas. Pero hasta ahora no te puedo decir de todo lo que sacaron, cómo tiraron todo, todo. No, no sé, no. La verja, cómo la hicieron, cómo pasaron. No me puedo imaginar que tres tipos se pasen adentro así. Mirá que atravesaron desde la calle, las rejas de la cocina, todo. ¿Ellos estaban acá a descubrirte y tenían algún elemento? ¿Tenían guantes? Este tenía guante, el que me agarró a mí. El otro estaba la cara tapada, pero yo no le vi. Y si tenía guantes, eso yo no podía ver. Eso yo no pude ver. Así que no sé. A usted, Carlos, fue la primera persona con la que se cruzaron antes que cruzarse con Nilda cuando llegaron estos delincuentes. No, era simultáneo. De ella y de a mí. ¿Fueron otros delincuentes? Sí, claro, eran tres. ¿Y usted cómo fue que lo levantaron? No, 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 no lo escuché. Yo creía que era una pesadilla y me di cuenta que no. Y yo los he luchado así, como eran dos, me dieron la vuelta, me pusieron la boca abajo de la cama. ¿Y usted se alcanzó a levantar cuando ellos ya se iban? Sí, sí, sí. Cuando ya hemos sentido silencio, entonces sí, nos levantamos. Yo me fui a verlo a él cuando ya lo vi aquí, que estaba todo lastimado acá la boca. Y me fui para adelante porque digo yo, bueno, con aquel hablo mejor, pero yo no sabía. Recién me doy cuenta que no lo tengo en este teléfono. ¿Con qué le taparon la boca a él? Con cinta de papel, así lo ataron. ¿La habían traído ellos? No, buscaron porque yo tengo el armario allá y tengo porque pinto y necesito la cinta. Entonces esas sacaron y con esas lo agarraron a él, le taparon la boca, todo. ¿Cuánto tiempo deben haber estado haciendo todo esto acá? Más o menos unos 20 minutos, 25, ¿eh? Sí, más o menos así. ¿Y a qué hora fue? Bueno, la hora no sé exacta, pero debe haber sido a las 3 más o menos. 3, 3.20 más o menos. ¿Ustedes creen que les marcaron la casa? Sí, para mí la marcaron ahí adelante. Ahí en la calle la marcaron. Porque a la siesta vino uno a pedirme agua fresca. Entonces yo no lo atendí por acá, me fui por el pasillo, abrí la puerta y le dije, toma, dale el agua, le digo fresca. Ah, bueno, gracias, gracias, era un flaquito. Es que no, yo la verdad no me saca de la cabeza la marca de la calle. Esa pensé, pensé, se lo dije a él, pero bueno, me quedé pensando en eso. Pero a la noche es, sinceramente, mira, no estaba tranquila. Pero bueno, después tomo la pastilla y me duermo, pero no, ruido, no sentí nada, 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 nada. Pero ahora cuando veo eso que estaba abierta, la reja, todo, no me explico. No, no, no. No sé, no sé, mira, qué más decirte del desastre que me han hecho. Y a él, mira, que ahora cuenta que lo habían dado vuelta, todo, boca abajo, todo. No, no, muy angustiada. Pero bueno, no sé. ¿Qué pasa? Gracias.